¿Quién llegó con más poder? ¿Mara de Saba o Carlos Joaquín? A ver, no tengo la herramienta para medir, pero Carlos Joaquín llegó con poder, había mantenido la congruencia de ir contra el sistema, pero no se trata solamente de que llegues y que te mantenga y no se pudo mantener. ¿Quién llegó más fuerte al gobierno? ¿Carlos Joaquín o Mara de Saba? No sé si de edad, de peso o de... Políticamente hablando. Políticamente hablando, yo te puedo decir que Carlos Joaquín llega fuerte para que haya logrado derribar una barrera como era el PRI, era fuerte, llegó fuerte, yo creo que sí llegó fuerte, en contra de los establecidos, rompió paradigma. En eso te basas, él rompió obviamente una barrera porque el sistema PRI estaba muy fuerte en contra de él y en el caso de Marano fue así. ¿Y lo rompió con qué? ¿Y en el caso de Marano rompió una barrera? Por eso, Mara sí rompió, claro, sí rompió los procesos internos, los procesos internos, hacia adentro y también un poquito hacia afuera, o sea, yo creo que también hubo su luchita y también, o sea, hubo su manejo y hubo su jugada política inteligente. Pero yo pienso que Carlos Joaquín precisamente cuando llegó, llegó con mucha más fuerza política que lo que llega Mara, que eso no quiere decir que sea débil Mara, o sea, Carlos llega con el respaldo de PRIistas que estaban molestos a nivel nacional y local, de que no lo respaldara el PRI, con el respaldo del PAN, con el respaldo de las élites políticas nacionales y empresariales. Llegó. Y no tenía que hacer acuerdos con nadie porque llegó en contra de muchas cosas. Mara llega con fuerza de respaldo, tejió muchas fuerzas para llegar, por lo tanto, sus mismas alianzas, porque las está honrando, la limitan en decir, aunque nadie la imponga, ella hace sus acuerdos y los está cumpliendo. Él lo que llegó sin tener nada establecido. Por eso digo que llegó con más fuerza. Bueno, yo, por el contrario... ¿De qué llegó con más fuerza? Carlos. 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 Carlos.